Muy buenas tardes, a esta hora nos encontramos en los exteriores de una conocida cadena de supermercados luego de este sismo que se registró el día de ayer en horas de la noche a través de las redes sociales se fueron difundiendo fotografías y videos en las que se mostraba como en los supermercados la afectación era básicamente en los anaqueles los productos se fueron cayendo producto de este movimiento sísmico tanto las botellas de vino que se podía apreciar en los pasillos, shampoos, productos de todo tipo que obstaculizaban el pase a esta hora podemos reportar en un recorrido que hemos hecho por varios supermercados ya que estos espacios ya han sido limpiados, ya están otra vez correctamente a disposición de los usuarios muchos de estos supermercados han abierto con normalidad las puertas de atención a sus clientes y por supuesto hemos conversado también con algunos de los usuarios con respecto a esta preocupación que genera que los productos no tengan esta seguridad, estas medidas de protección para que se evite la caída recordemos que si bien es cierto este último sismo se registró a las 9 y 56 de la noche de ayer podría ocurrir en cualquier momento, incluso las réplicas podrían registrarse en este momento mientras hay personas ya realizando sus compras entonces es mejor tomar medidas de precaución, quizás algunos hilos especiales o vidrios que podrían colocarse las autoridades, imagino que los responsables también de muchas cadenas de supermercados en nuestro país ya están tomando medidas preventivas al respecto eso es lo que podemos reportar a esta hora de la tarde, adelante en estudio gracias